Dolosa, pelota, Carnito Rosse lo perdió. Extraordinario el brazo que mete la frente. Arriba y viene buscando y viene el arranque del partido. Otra vez la frente se está avisando. Buen ritmo, buen arranque. Pelota que va y ojo con este. Vides está filtrando y viene el segundo. La frente al piso le ganaba en primera instancia. En segunda venía Mena desde la línea para sacar. Acaba otra vez pelotazo que viene el corazón del área. Arriba el puñetazo de la frente. Fernández para entrar de consuro de esa pelota. Lindo balón. Se lo acaba de perder Lota en segunda instancia. Lo trabaron, lo cortaron. Muy buen centro. No puede Sergio Núñez. Ha tenido la segunda oportunidad. Mérito también para José de la frente que no alcanza. Ahí está el tiro libre de la frente. El rechazo de las canciones. Aguanta Núñez. El rechazo de la frente arriba ahí. El remate de Núñez. Fuerza. Excelente remate. El rechazo de la frente. El rechazo de Núñez. la frente hicimos sagredo cruzado abajo nuevamente muy bien ubicado el portero la frecda el largo romero la frecda el desafiado coche levantó el centro ojo con duroso salió un corto y la frecda se quedó con el balón pelea todas pero todas las pelotas obliga a quemar de ti el control y el cambio de ritmo acá lo cierran bien entre dos defensores y la frecda toca la desvía un tiro de esquina para la Universidad Católica ojo que viene Ramos y la frente viene Tomás acá está el 2 al 0 de la Católica Tomás 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 la frente de las chicas ahora intentando al ataque que busca la portería siempre van a disparar con el... este es el flaco Tomás Mirosevic la frente de las chicas la frente de las chicas la frente de las chicas el largo viene la Católica y pasó Mirosevic Riveriz acá está venía pasando por la espalda claro y por eso no lo... viene tirado la... tiene una mano ¿eh? otra para Riquero viene Riquero, está Riquero ohhh Riento es el que va a acariciar mete pelota arriba ojo con esta la tiene otra vez la frente facilita para la frente y no rojas el centro que viene arriba la frente y en casa va en Dublín muy puertas bosque si está el número그� 16 el Santiago Juanderos pero ojo cuando busca el empate de la calera ya está verega luchando con Luna la Frenz 23 para Randy 23 para Everton edge segundo paro ¡Ponche, Ponce! Se intentará levantar al centro, el centro que viene arriba la French. La sacaba y la tiraba arriba la French. Tana, Santiago Mourning versus Coquimbo unido. Pelota adentro que viene la French, todo tranquilo. Estralizado, Tolosa, pelota que viene y pelota que va muy larga para Meribilú. Acá está la French. Pelota otra vez adentro, la French está para controlar y otra vez en el fondo intentar crear. Se parece físicamente... Acá y lateral, pelota arriba. ¿Cuál logroñece? Logroñece, efectivamente. ¡Gracias! 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 Sacando el saquetear